Nosotros salimos con dinero Realmente vamos a decir, estábamos por allá Íbamos por allá Ella agarró, ella paró Y atrás con un tipo Y cuando se dejábamos por allá, allá nos chocó una patrulla Yo me mandé Y ahí se quedó Con ellos tiramos sus tiros Yo después No supe más de él, ni nada de eso Yo no sabía más de él ni nada Yo no lo pude ver ni nada Yo no uso arma de fuego ni nada Yo lo que soy pintor, yo trabajo Trabajaba con los Gómez Trabajaba allá Yo simplemente Yo no sabía lo que pasaba ni nada Y mire como andan Yo lo que quiero es que me dejen mi vida tranquila Que me lo vuelvan a sus casas Que yo pague por lo que me quieran O sea que hay yo padre Pero que me dejen mi vida tranquila Que a mi hijo, a mi madre Estén tranquilos Que sigan a la escuela y suena Y a mi que me procesen Y hagan lo que tienen que hacer conmigo Emilio ¿Cómo llega este muchacho allá a su casa? Yo lo conocí, una prima de él Yo tengo una hija Y llegó allá Estaba allá Durante veces nadie sabía ni nada Yo no sabía lo que pasaba ni nada Yo no sabía que ahí tenía problemas ni nada Yo no sabía que ahí tenía problemas ni nada Y estaba allá tranquilo y bien Estaba uno bebiendo un traguito y me dijo Vamos allí a buscar ahí un dinero Nunca, a usar arma de fuego ni nada de eso Yo lo que soy un simple pintor Que yo pido y Y mi hijo tal Que me hacen mucha falta y tal Pero es que si ya Me juzguen ellos Lo que deben hacer Que yo pague por lo que ellos ya Y yo como dicen Yo estaba conmigo Y yo estaba conmigo Nunca, a veces estaba conmigo Estaba indicado por la policía En la muerte de una de gente De sin inducción Y en compañía de otra persona Él decidió a través de su familia Y nosotros Entregarse clientes a las autoridades judiciales Estamos en un tema normal Del hombre Para que sea investigado Por eso Bueno, primero quiero darle las gracias a ustedes A los periodistas Y a las familias Quienes tomaron las iniciativas De entregarlos por su mediación Y le aseguramos que este señor Emilio Francisco Cuello Tiene garantizada su integridad Se le va a respetar su derecho Con relación al proceso Que se está investigando En la jurisdicción de Sancedo Por lo que lo felicito Por la decisión que tomó Yo soy Isabel Modeta Cuello La mamá de joven Que yo le dije a la policía Y a los periodistas Que yo Desde que me contactara con él Lo di a entregar Y aquí está Aquí lo trajimos Y aquí está Para que la policía decida Y decida que van a hacer lo mismo Pero que me le respeten su vida Y yo Que nosotros La familia Que andamos cogiendo Que Vamos a ver Si podamos irnos Para la casa Porque Era de que buscándolo ahí Que estaban Y yo lo entregue Porque anoche supe de él Y yo le prometí a ustedes Que yo lo iba a entregar Desde que supiera de él Porque yo lo mal hecho No lo apoyo Yo soy madre Y... Pero no quiero verlos cogiendo Y que lo maten por ahí O algo Y... 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 Y...